A ver, raza, alguien que me diga esto, yo no sé por qué hay tanta gente, le he dicho a varias personas, voy a ir a la iglesia y por qué les da risa, no entiendo por qué, por qué se ríen cuando les digo que voy a la iglesia, no es un chiste para que se ría la gente, sueltan la risa por decirles que voy a la iglesia, cómo está eso de que se rían, a ver, alguien que me explique eso, la semana pasada, pues no fui, porque me fui a Zelaida, me fui a festejar el año nuevo allá, y no fui a misa, aquí tengo los sobrecitos que llevo, porque estoy yo pues, me di de alta con ellos y tengo que llevarme un sobrecito, pero como no fui el día 24, pues aquí tengo un sobre y aquí tengo el otro sobre, pues ni modo, hoy voy a ir, para no ir mañana, y pues hay que echarle billete de la otra semana, hay que aventarle para que valga, no vamos a misa, pero pues de tomo hay que aventarle, y ahí, wey, se cayó, y hay que aventarle más billete de la otra, bueno, de esta semana, pero sí hay que, hay que presentarnos a la iglesia, no más pensar en andar tomando, en andar bar tras bar, barra tras barra, hay que arrimarnos a Dios, ¿verdad? hay que ir a escuchar la palabra de Dios, ando un poco enfermo, un poco malo a la tos, pero pues, tengo desde el 24, enfermo, la pinche tos, toda la noche no duermo, y apenas agarro esta mendiga de cucharada, a ver si me funciona, ando puro test, no se me quitan ni madres, saludito raza, y pórtese bien cabrones, ahí quedó,